Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial os voy a enseñar a hacer superficies de revolución utilizando extrusión axial. El ejemplo más sencillo es un toro, que es una figura como esta, un donut, que está formada por un círculo, una circunferencia, que se rota alrededor del eje Z, generando la figura. Este círculo tiene una sección que vamos a llamar DS y el toro tiene un radio interior que vamos a denominar RI. La manera de generar este tipo de figuras va a ser trabajando en la sección, poniendo un círculo de diámetro de S al que lo hemos desplazado una distancia RI para el radio interior y lo vamos a hacer extruir axialmente. Bien, vamos a empezar. Primero, como siempre, vamos a darle valor a los parámetros. Radio interior 10 milímetros, el diámetro de la sección, por ejemplo, 10. Ahora hacemos el círculo, círculo de diámetro de S. Aquí lo tenemos y ahora lo vamos a desplazar para colocarlo. Si lo desplazamos una distancia de S medios, lo tenemos aquí y ahora queremos hacer que se desplace una distancia igual al radio interior. Aquí tenemos ya nuestra sección y esto es lo que le aplicamos la extrusión axial, que es con el comando rotate extrude. Le damos y aquí se nos genera el toro. Fijaros en varios detalles. Uno es que, si quitamos ahora esta rotación, la sección la hemos generado en el plano IZ, es decir, en el suelo. Y es que esa es la sección que se toma por defecto, pero no es la sección real del toro. La sección real del toro sería un círculo que estuviese aquí. Pero en OpenSCAD siempre se toman, como las figuras en 2D se dibujan en el plano XY, pues se toman esto como el plano para generar las secciones. Y la otra que os quería comentar es que la resolución de esto, como siempre, la podemos cambiar con el parámetro $FN. Si le ponemos ahora 100, pues nos va a salir un toro con una resolución mucho mayor. Y ahora aquí ya podemos jugar con los parámetros. Si queremos que esto tenga un radio interior mayor, pues le ponemos, por ejemplo, 20, pues me sale mayor. O una sección mayor, 20, ahí nos saldría este toro. Pero también podemos jugar con esta sección interior. Le podemos decir que el círculo sea en realidad un triángulo, y entonces me genera esto de aquí. O, por ejemplo, un hexágono, y entonces me genera esta figura de aquí. Voy a comentarla y vamos a hacer ahora otra figura. Vamos a generar un toroide, pero esta vez mediante la unión de dos figuras. Por un lado vamos a utilizar un cuadrado. Esto es para que veáis que también podemos combinar figuras en dos dimensiones y con ellas podemos generar objetos en 3D. Vamos a poner este cuadrado aquí. Vamos a poner un círculo. No lo vemos porque está dentro. Vamos a desplazarlo. Translate una distancia igual a ds medios. Aquí lo tenemos. Y ahora todo esto vamos a desplazarlo a su vez. Translate una distancia. Primero de ds medios. Y es todo. Queremos trasladarlo todo. Y vamos a intentarlo para poderlo ver, que quede más claro. Aquí. Y ahora el radio interior. A esto le sumamos el radio interior. Pues esta es la sección de la figura que queremos generar, que va a ser un toroide con los bordes de arriba y de abajo como más aplastados. Le aplicamos la instrucción axial. Con buena resolución. Y aquí se nos ha generado este objeto. Pues ya conocemos los tres tipos de instrucción. La instrucción lineal, la instrucción lineal con torsión y la instrucción axial. Con esto podemos generar todo tipo de figuras en 3D. Aquí hemos utilizado como ejemplo una sección que es combinación. Es la unión de círculos y cuadrados. Pero podemos utilizar los polígonos en 2D que ya sabemos generar, que le podemos definir los vértices que nosotros queramos. Esto es todo desde Obijuan Academy. Que el OpenSCAD os acompañe.